Amén. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Amén y encontraron a María y a José y al niño acostados a su pesebre. Alberto contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían hacer miraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores a su gloria y a la vaca a Dios, por todo lo que habían visto y oído, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días, para ser considerado el niño, le pusieron por el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su confesión. Palabra de Dios, Señor. Gloria a Jesús. Está muy bien que empecemos el ángel con la fiesta que vamos a celebrar, que es la María, Madre de Dios. Porque por lo menos así ya nos situamos y sabemos quiénes somos. Mirad, es muy curioso. Parece mentira que muchas veces ni nos planteemos eso. Ni qué somos, ni quiénes somos, ni para qué estamos. Esas son las cosas que mueven nuestra vida, ¿verdad? Hoy, la liturgia nos empieza a recordar eso. A ver, María, Madre de Dios. Perfecto. Ahora nos tratamos que disculpan lo que quieran. Es decir, Madre de los Creadores, que digan lo que quieren. Que disculpan lo que quieran. Esta es la otra dimensión. Lo que cada uno de nosotros podemos vivir. Que eso no va por aquí. Eso viene por aquí. Y ahí, tú te has situado y tú dices, sí, señor. María encarnó a Dios en su vida. Y te opones tú y te miras a ti mismo. Y tú dices, y yo soy creyente. Y yo, cada vez que pueda, cada vez que quiera, cada vez que merece, tengo la misma capacidad. La de encarnar a Dios en la realidad de mi vida. Porque tenemos la gracia del Espíritu. Porque tenemos el poder que ese Espíritu genera en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. El problema es que no somos capaces de aprovechar ese don que Dios nos hace. No sé si por qué no nos lo terminamos de creer. No sé si por qué no nos creemos dignos. O simplemente por puro desconocimiento. Pero mirad, Dios nos ha hecho muy grandes. Dios nos ha hecho enormes. Y a cada uno de nosotros nos toca saber disfrutar de ese don. Preciosa la bendición que hemos leído en la primera lectura. Esa es la cuando tengáis tiempo. Porque esa es la bendición de Dios. Y es para cada uno de nosotros. Y es Dios que nos revela su rostro para que nosotros, por esa revelación, podamos alcanzar la paz. Y justamente Dios en Cristo ha revelado a todo el género humano el rostro de Dios. ¿Para qué? Pues para que consigamos eso. Que parece en este tiempo y en este momento prácticamente imposible la paz. Esa paz que empieza por el corazón de cada uno de nosotros y que por osmosis se va expandiendo a la realidad que nos está tocando vivir. Pero sí, por osmosis, primero tiene que estar en nuestro corazón. Y a partir de ahí, si es que me da, te seguirás provocando. Hoy, lo que nos está pidiendo la liturgia es que empecemos el año con buen corazón, con buena voluntad y con muchos deseos. Pero deseos de lo que realmente perdura, de lo que tiene sentido, de lo que nos corra la claridad. Que no es otra cosa que vivir en el amor y en la presencia de Dios. Y además, nos pone un ejemplo muy divertido, por bonito, por sencillo y por grande. Nos pone el ejemplo de la figura de María. Mirad, si ella pudo, nosotros podemos. Porque tuvo peores circunstancias que nosotros, peor momento que nosotros, sin embargo, fue capaz de hacerlo. Que es lo que ella puso, que nos ponemos nosotros muchachos. Entonces, momento de estar en la presencia del Señor, para poder oír a ese Dios que nos habla. Y no para matar nuestras batallitas. Y en segundo lugar, pues, deseos de hacer realidad de nuestra vida esa voluntad. Porque a nada que nos descuidemos, a nada que nos descuidemos, lo que fue, pasearnos en el amor de Dios, se convierte en un traveseal con Él. Para ver cómo, sí, pero no, ahora esto, pero luego lo otro, etc. No, por ahí, ciertamente el Señor, ni nos va a llevar, ni nos va a querer. Pues que ya hoy, que aprendamos de María, de corazón, para realmente podernos encontrar con Dios, y para podernos mostrar en nuestro mundo.